Música Contígame si quieres, mi vida pero no me dejes Acaso no comprendes, que este hombre de dolor se muere Amor de mis amores, vuelve que estoy arrepentido Quiero que me perdones, y que hagas la paz conmigo Por culpa hay una mujer que se atravesó en mi camino Apuntaste a hacerme lo más lindo que yo he tenido Es cierto que te engañé, no lo negaré, soy sincero Pero no sabes también que eres la mujer que más quiero Ay, ven, 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 no sabes corazón si yo perdido Ay, ven, 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 pero a mi intención jugar contigo Me muero por estar contigo Tú sabes por qué te lo digo Yo quiero que vuelvas conmigo Adelante todo mi cariño Ay, ven, 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 que con mi corazón voy a arrepentir Ay, ven, 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 que con mi corazón voy a arrepentir Ay, ven, 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 que con mi corazón vuelve contigo Ay, ven, 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 ven Te quedará un momento, feliz que pasé a tu lado Deja el resentimiento, que yo te quiero demasiado Te pido que me mereces, mi vida por lo que más quieras Si tú me perteneces, lo mismo que yo a ti mi negra Te juro que la mujer con quien yo te estaba engañando A ese tiempo lo dejé, para no causarte más daño Y a mi otra oportunidad, pues en realidad la merezco Yo sé que si me lo da, todo cambiará, lo prometo Ay, ven, 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 perdóname el corazón si se ha ofendido Ay, ven, 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 por ese tanto el corazón vuelve conmigo Me muero por estar contigo Tú sabes por qué te lo digo Yo quiero que vuelvas contigo Talante todo mi cariño Ay, ven, 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 date el corte que eres hoy arrepentido Ay, ven, 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 por ese tanto el amor vuelve conmigo Ay, ven, 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 recuerde que eres hoy arrepentido Ay, ven, 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 por ese tanto el amor vuelve conmigo Viva la raiquilla y el junión El papá